Damos paso a dos dirigentes de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Hugo Equiza es coordinador de este espacio, ex candidato a intendente en el municipio de Ituzangó. Luciano Oliveira es el secretario general de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a los dos gracias por estar con nosotros. Bueno, creación de la Libertad Avanza oficialmente fue dada a conocer la semana pasada como espacio político por la justicia. Bueno, han laburado para eso, también lo ha hecho el principal referente en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Un logro que no era tan difícil tampoco de alcanzar, no se agranden tantos. Porque eran juntar unas afiliaciones, pero bueno, hay que cumplimentar con los requisitos que la justicia solicitó y así lo hicieron. Ya son una fuerza reconocida en la provincia de Buenos Aires. No le deben nada a nadie ahora. Ahora no le debemos nada a nadie y bueno, al estar como partido político propio no vamos a tener que andar generando algún tipo de alianzas, uniones o como le queramos llamar que después uno paga el costo político luego de las elecciones. Igual de todas maneras, esto puede hablar con más propiedad Luciano que estuvo formando parte de toda la articulación del partido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, con candidatos propios, Luciano, con aliados, falta todavía muchísimo. Bueno, van a transcurrir muchas situaciones de lo político en todos estos meses, lo que resta este año, el año próximo, que es un año electoral, donde el oficialismo, Unión por la Patria o el peronismo de la mano del gobernador Kicillof juega todo, ustedes lo acaban de escuchar al intendente Menéndez, donde se sienten víctimas de una situación de apriete por parte del gobierno nacional. Pero bueno, la pregunta inicial era, ¿juntos, asociados o en alianza con parte del macrismo? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Adrián, por la invitación. Mirá, el laburo que se hizo para poder conformar el tema de lo que es el partido, justamente la militancia en toda la provincia de Buenos Aires tenía el objetivo claro que era juntar la cantidad de, en principio, avales que se necesitan para poder pisar vos el partido y después empezar a afiliar. Laburo fuerte que se hizo en la primera sesión electoral y en la tercera, porque no es menor la cantidad que, en este caso, la Junta te solicita, porque estamos hablando de alrededor casi de 20.000 afiliaciones por sección. Y lo principal de todo eso es justamente, para que no vuelva a pasar, en realidad, lo que por ahí algunos conocen, ¿no?, de la campaña anterior, en donde se han metido por ahí algunas listas, o se han conformado, mejor dicho, algunas listas, con partidos o con agrupaciones que han entrado por la ventana y por ahí pocos tenían que ver, en realidad, con la ideología, no solamente del presidente, sino también con lo que estábamos laburando nosotros convencidos del objetivo final, que era hacerlo presidente a Javier Milei. Así que ahora seguimos laburando, tenemos buena relación con otros partidos, el tema de lo del PRO, más que nada con Patricia Burrit, con el equipo de Patricia Burrit. Es parte del gobierno, ni más ni menos. Es parte del gobierno, así que, y nada, y con los referentes de ellos del territorio, estamos trabajando muy bien. Bueno, ahí en Ituza, en Goa, acá, UBX, esa parte también la puede explicar, en donde han conformado un bloque los concejales de ambos espacios. Pero todavía no hay ninguna bajada en el sentido de conformar alguna alianza, en este caso con ningún tipo de partido. Sí, nosotros, obviamente que estamos dispuestos y estamos escuchando, tenemos reuniones todos los días con distintas agrupaciones y demás, y bueno, nada, la idea también es fortalecer un poco de lo que nos quedó en esta segunda etapa de reconstrucción, más que nada. Norman. Hugo, el destino electoral de la libertad avanza está atado sí o sí a lo que pase con el gobierno nacional. Ustedes habrán visto, son lectores de la realidad, aparecieron encuestas en esta semana que hablan de una fuerte caída de la imagen del presidente. Lo tomó, digamos, primero, interpretan qué está pasando eso en este momento a partir de la situación económica. Y el destino electoral, digo, depende sí o sí de cómo le pasa al gobierno nacional. Mira, Norman, Javier Mirey es una figura muy fuerte y en un espacio, como bien lo decía Luciano, en un espacio tan nuevo es el referente. O sea, no tenemos figuras políticas propias que traccionen realmente un gran volumen de votos. Entonces, realmente estamos muy vinculados a lo que es la suerte del gobierno nacional, que por suerte, valga la redundancia, no por suerte sino por pericia de nuestro presidente, las variables en lo macroeconómico vienen acompañando. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que llega a la gente también, Norman? La verdad necesitamos un tiempo para que la macroeconomía impacte en la microeconomía. Como decía un periodista de hace larga data, Doña Rosa, que lo visualice. La pregunta es cuándo, ¿no? A partir de cuándo, porque es la gran necesidad que hoy, digo, la inmensa mayoría de la gente está preguntándose. Exactamente. Mirá, Adrián, ahora han pasado nueve meses de gobierno, nueve meses de gestión, ¿sí? El 20% del tiempo de un periodo ya transcurrido. El 20%, exactamente. Y hoy por hoy estamos tratando de resolver, tomemos 20 años de decadencia, si tomamos las últimas dos décadas. A partir de ahí, ¿con qué nos encontramos? Nosotros esperamos, últimamente estuvimos viendo variables que anduvieron circulando, Econviews, una consultora muy prestigiosa, que la verdad los números macroeconómicos han empezado a acompañar. Yo creo que en los próximos 3, 4 meses esos números van a impactar en la microeconomía, con lo cual vamos a tener un fuerte envión para las próximas elecciones para que realmente se empiece a ver en el bolsillo de la gente un cambio, o sea, una diferencia. ¿Se aguanta 3, 4 meses, Luciano? Lo acabas de escuchar al intendente de Merlo, dice, estamos aguantando una situación de la provincia y de los municipios que no rebalse, estamos al borde de un estallido social. ¿Se aguanta? ¿Se puede esperar 3, 4 meses? Mirá, yo creo que sí, Adrián, por la simple cuestión de que, si yo tengo que tomar como ejemplo lo que fue el proceso nuestro en campaña, en donde, nada, estábamos, sinceramente, 24-7 en el territorio, vos lo que escuchabas de la gente era que ya estaba cansado de eso y empezaban a conocer también un ejemplo, el mal manejo desde, no sé, un ejemplo, desde un delegado municipal y de ahí para arriba, en donde vos empezás a meter a un concejal, a un secretario de gobierno, a un intendente, bueno, ni hablar de un gobernador, y creo que hace mucho que no hay nadie que maneje o conduzca la provincia de Buenos Aires, pero, y el presidente, ¿no? Cada vez que nosotros por ahí de repente prendemos la televisión, las cosas que nos enteramos, y digo, la gente, yo no sé si precisamente ya tenía ese termómetro, pero sí sabía cómo estábamos viviendo, entonces, yo creo que sí, nosotros por ahí, que seguimos estando, en este caso ahora con algunas delegaciones del Estado Nacional, como ANSES y PAMI, que estamos trabajando en el territorio, de hecho la gente te agradece que vos de repente te vayas a la periferia de un distrito, porque lo primero que también ahí en ese momento ellos hacen mención es la no gestión, ¿no? Sin importar el distrito, ¿no? Quién esté gobernando o quién venía gobernando, de una gestión anterior y una gestión actual. Digo yo, entonces creo que ese conjunto de cosas hacen que la gente aguante, nosotros por ahí tenemos, obviamente, el termómetro en donde hay mucha necesidad, en donde por ahí de repente también tenés más o menos, en donde no, justamente por hacer el ejercicio todos los días de estar, seguimos trabajando en la calle, y como dijo recién Hugo, yo creo que dentro de dos o tres meses eso se va a poder empezar a, y aparte también la sinceridad que hay, creo que lo que Javier ni siquiera prometió, Javier dijo lo que iba a hacer en campaña y él cuando sumió eso empezó a hacer, y digo yo creo que también eso la gente lo va tomando, que cuesta, claro, sí, por supuesto, siempre cuesta un poquitito más, pero también la gente sabía, ¿me entendés? O sea, todo lo que venía pasando hace mucho tiempo, y bueno, en algún momento se tenía que, lamentablemente, se tenía que terminar y sabía que se iba a pasar normal. Hugo, me llamó la atención, hace un tiempo publicamos en nuestro portal de noticias que asumió la nueva conducción del PAMI y de ANSES en Itusengo, y que son dos dirigentes que responden a su espacio político, pero que atravesaron un proceso de capacitación, de cuatro, cinco, seis meses creo que fue incluso. Esto hace que, digamos, la gestión sea lo más parecido al ámbito privado, si se quiere, así por lo menos lo están llevando al ámbito estatal. Mira, nosotros lo que tenemos y la visión que tenemos respecto de los organismos es que hay que gerenciarlos como una empresa privada, o sea, no son lugares para meter a la familia, ni para fomentar ñoquis, ni nada que se le parezca. Son lugares para estar al servicio de la gente y al servicio de los ciudadanos y de los vecinos. Es por eso que en todos los distritos se han capacitado, tanto a la gente que asumió la jefatura de la ANSES como de las delegaciones de PAMI, para que brinden un mejor servicio y que realmente estén a la altura de la circunstancia. Porque nombrar gente por nombrar, porque es mi hermano, porque es mi cuñada, porque es mi pariente, porque es mi primo, realmente le metemos la mano en el bolsillo a los contribuyentes. Después vamos al Congreso, todos nos ponemos atrás de una bandera que dice la patria no se vende, y tenemos enquistados en el Estado a todos los familiares. Bien. Uy, mirá, lo tenemos en imagen ahí a la ex candidata a gobernadora, ahora volvió a la libertad, me la habían echado, ahora vuelve. Ahora volvió, mejor dicho. Carolina Píparo, lo vemos acá con el 15 en campaña. Bienvenidos sean, ¿no? Los que quieran regresar o los... Exactamente. Política eso, ¿eh? Las ovejitas de cambio. Bienvenida a la política. Siempre fuimos compañeros, ¿no? Más o menos, digo. Con el billete famoso de Hugo atrás también, ¿no? Bueno, Iquiza ha sido el mentor, junto a su equipo de trabajo de la motosierra, lo hemos charlado también en otra ocasión a lo largo de este año, lo conocemos hace años a Iquiza. Pero digo, estará presente seguramente, ¿no? El próximo sábado en Parque Lesama, Píparo y otros dirigentes. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el motivo del acto? ¿Qué es lo que se festeja? Y se festeja... Teniendo en cuenta el marco de la situación. Sí, bueno, nada. Creo que ahí fue el inicio de nuestro presidente. Entonces, ahí se vuelve a conmemorar, en este caso, desde donde él arrancó, digo, todo el trayecto hasta llegar a la presidencia. Y, digo, no es menor de que vuelva a su lugar de origen, como a veces decimos nosotros. Este es el caso que se iba a hacer en La Plata hace unos meses, que finalmente no se hizo por una circunstancia puntual que se vivía en ese momento en el país. Me parece que no es lo mismo, me parece. Y porque ahí iba a estar Bullrich y la gente del PRO que se suman. Ah, bien, bien. Bueno, por eso preguntaba quiénes van a estar. Esto tiene más épica libertaria, me parece. Sí, sí, lo de La Plata no, nada que ver con lo que se va a festejar y se va a celebrar el día sábado. No, esto es lo que te decía recién. Y aparte también porque se hace una presentación de lo del partido. Entonces, sí, pero acompañan muchos dirigentes, en este caso, del PRO. Y, claro, por supuesto, Carolina también, que ya está preparando el equipo para ese día. ¿Cómo va a llegar la militancia ahí? Mirá, algunos se mueven por sus propios medios y otros han hecho una vaquita para poder sostener, en este caso, el costo de la movilidad. Más que nada los que vienen del interior. ¿En micro? Hoy estuvieron haciendo repaso. Dígalo, dígalo. Sí, 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 por supuesto. Sí, en micro, en micro o en alguna combi y demás. Porque tenemos, la verdad, una gran participación de toda la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvimos hablando con referentes, viste, de Coronel Suárez, de Tolkien, de Huaminí, que se iban a estar haciendo presentes. Y, bueno, obviamente, de que a ellos, por ahí, les conviene mil veces más hacer, en este caso, el ejercicio de poder conseguirse una combi, que los pagan ellos. Y, además, hay algunos coordinadores que también se están haciendo cargo de esa parte. En realidad, nos seguimos moviendo como el día uno. Si hablamos de la vuelta de dirigentes, varones o mujeres, en el caso de Píparo y otros. En el caso de lo local, ¿podemos estar hablando de la concejal de Vincenzo, a quien ha criticado duramente? ¿Podemos interpretar que puede haber una vuelta en el marco de bienvenido al espacio nuevamente? Y, Adrián... Se le transformó la cara. Yo creo que no hay vuelta en ese caso por la forma de la ruptura y de la forma que se fue del espacio. Creo que nunca formó parte del espacio, como así también el coordinador que teníamos en su momento directamente desapareció luego de pasada la primera vuelta electoral. O sea, no esperaron ni al balotaje. O sea, evidentemente, estaban buscando otras cosas y formaban parte de otro espacio político. Y una situación que vivimos en varios distritos en las diferentes listas. La verdad fue eso. O sea, tuvimos una armadura a nivel nacional que, la verdad, nos dejó algunos problemitas en diferentes distritos. Kikuchi, ¿no? Carlos Kikuchi. Carlos Kikuchi, que, bueno... ¿Quién era el que decía la otra vez también? Que también... Guillermo Brito. Guillermo Brito. Sí, sí. Que lo criticó duramente, ¿no? Dijo que le había advertido a Milay que lo iba a traicionar. Exactamente. Y trazo una diferencia con Sebastián Pareja, quien después finalmente terminó y sigue vinculado al espacio y nada menos que a Karina Milay. ¿Son carinistas ustedes? ¿Han formado el carinismo en la Provincia de Buenos Aires? Sí, parejista, carinista. Sí, estamos ahí. Estamos en ese... Realmente. Los sismos, ¿no? Sí, sí, muchos sismos. Pero la verdad, con nosotros, Sebastián Pareja ha generado un vínculo y una lealtad muy importante que es recíproca. Ahora tenemos, por suerte, podemos decir que tenemos una relación simétrica porque cuando las relaciones son asimétricas no funcionan y a su vez también Sebastián nos ha inculcado y nos ha transmitido la lealtad por Karina Milay que es la persona que dentro del gobierno le ha dado las respuestas necesarias para poder hacer todo este trabajo político en el distrito. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Adrián. Bueno, gracias, hermanos.